La Guardia Civil, en el marco de la Operación Melonar, ha intervenido el mayor alijo de hachís interceptado en el territorio nacional a lo largo de su historia. Se han intervenido más de 32 toneladas de hachís camufladas en un camión que transportaba melones. La mercancía provenía de Tánger y su destino era Marruecos. El valor que hubiese adquirido en el mercado alcanzaría los 50 millones de euros. El valor que hubiese adquirido en el mercado alcanzaría los 50 millones de euros. El valor que hubiese adquirido en el mercado alcanzaría los 50 millones de euros. El valor que hubiese adquirido en el mercado alcanzaría los 50 millones de euros. Gracias por ver el video.